Hola a todos los viñadictos. Ahora que estamos terminando la vendimia, hoy es el último día para nosotros de campaña y estamos aquí realizando la última recolección de estas uvas de cariñera. Lo que estamos haciendo, fijaros, aquí se ve claramente las cepas enfermas por virus o yesca. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Ya que es un momento en el que la visualización de estas enfermedades, de la cepa que está tocada, es bastante sencilla porque está deshojada, porque los racimos se han quedado secos, etc. Lo que estamos haciendo es marcar estas cepas, o la cepa entera, o los órganos afectados, si en el caso es un brazo, un brazo, dos brazos, dos brazos, para que durante la poda estas cepas no las toquemos con las tijeras de poda y vengamos, es proceso, solo a trabajar estas cepas e intentar recuperarlas, intentar cortar la madera hasta que tengamos madera sana y recuperar estas cepas si es posible y si no arrancarla del todo. Para intentar que esta enfermedad de madera no nos prolifere a lo largo de la viña. Esto es un viñedo ya viejo, pero bueno, intentamos que nos envejezca de manera más rápido debido a las enfermedades de madera. Entonces, bueno, estas profilaxis que son necesarias, que ya las habéis visto en algún momento, también es necesario enmarcarlos. Y ahora, en el final de la vendimia o a mitad de verano, pues es interesante porque se visualiza muy bien. Un saludo a todos.